Unite a la red más rápida de Honduras con internet residencial de 100 megas por solo 55 dólares. Claro presenta Banco Mundial aprueba más de un millón de lempiras en préstamo para ejecutar proyectos de fortalecimiento de agua potable en 13 departamentos del país. Son alrededor de unos 30 municipios beneficiados que también contribuirán con 86 millones para mejorar la calidad del servicio de este vital líquido. Quinoa Scott, representante del Banco Mundial en Honduras, dio a conocer la firma que inicialmente se realiza con 17 alcaldes. Es un proyecto que va a beneficiar al final con 31 municipalidades, pero hoy día estamos con los primeros 17 y firmando los convenios de asociación. Y el objetivo de todo esto es mejorar la calidad del agua, la socialidad de los sistemas de agua y darle apoyo a las municipalidades para que ellos puedan proporcionar el servicio de agua potable que es tan importante para todos. El proyecto será ejecutado a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, como parte de Seguridad Alimentaria, donde unas 25.000 familias serán beneficiadas. Laura Suazo, ministra de la SAT, mencionó que este día se avanzó en la firma de contratos para la ejecución de la mitad de los fondos. Aquí tenemos municipalidades de todos los partidos políticos, de todos los departamentos y realmente son aquellos que tienen o presentan la mayor necesidad de agua potable con crisis marcadas en sus municipios. Hay algunos que nos dicen que a veces es una vez a la semana que llega o posiblemente dos veces por mes. En la firma de acuerdos se establecieron compromisos con las partes para asegurar la inversión y rehabilitar los sistemas urbanos de agua potable en cada municipio participante. Agner Castro, alcalde de Juticalpa, Olancho afirma que este proyecto resolverá los problemas de agua potable en su municipio. Que eso nos va a permitir el poder estar dotando de este vitalíquido, llegando a más hogares, llegando a más centros educativos, donde todavía no estamos llegando con este vitalíquido. Este tanque cisterna nos va a ayudar en gran medida para llegar también a esos lugares donde todavía no tenemos esa conectividad de lo que es el agua potable. Parte de los fondos son consistentes a la donación de materiales y equipos para la rehabilitación de las instalaciones hidrosanitarias e insumos de limpieza a centros urbanos de educación y salud de los municipios. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con las imágenes de Efraín Guerrero les informó Melvin Rápalo.